La Salitrera La Salitrera La Salitrera nos van a cobrar por las dos motos, o sea, realmente es por el viaje, que yo creo que aquí me va a tocar dar más por la gente, normalmente esta maniobra te la hacen entre dos personas o tres, y ahorita se van a reunir seis, siete personas para poder subir en todo la motocicleta. No mames, no saben la bajada, de haber sabido que existía esta bajada, no hubiera regresado por el camino largo, voladero de un lado, bajada muy inclinada y rocas, que realmente te descontrola toda la llanta, pero, pues ya no hay vuelta atrás y por eso. Uff, ay no mames. No mames. ¡Gracias! 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 Y cuando todo iba bien, el peso de la motocicleta hizo que encallara la lancha. Entonces se quedó recargada totalmente en la arena y tuvieron que bajarse todos a jalarla desde el agua, porque tuvimos unos 10 o 15 minutos para jalarla, para sacarla de aquí porque estaba atorada en arena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!